Ahí me está esperando, me está aguardando que vuelva a ir Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, me está soltando sin descansar Pero llegará el día, en que la calma vuelva a mi hogar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi luminosa